Con el propósito de dar a conocer las políticas públicas contenidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, que encabeza Jaime Alonso Hernández López, organizó una ponencia sobre este tema, la cual fue impartida con el Coordinador de Investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En evento llevado a cabo en el Salón Gobernadores y ante autoridades municipales estatales, así como legisladores locales, Pablo Enrique Llanes comentó los contenidos de dicha agenda, así como los retos que estos significan para los gobiernos subnacionales y municipales, así como la manera y el lugar que cumplen estos órdenes de gobierno en el cumplimiento de esta Agenda Mundial aprobada en el 2015. Mencionó que esta agenda aporta herramientas, perspectivas y rutas, no solo para los ayuntamientos, sino para el propio gobierno del Estado y el gobierno federal en México. Una perspectiva de mediano y largo plazo de los temas del desarrollo. Herramientas, perspectivas, rutas y no solo los ayuntamientos, también el gobierno del Estado, como al propio gobierno nacional en México, o sea, una perspectiva de mediano y largo plazo de los grandes temas del desarrollo. Estamos un poco urgidos, no solo de pensar en términos del día a día de la coyuntura, sino también en lo que viene más adelante y en la ruta hacia la que queremos avanzar. Todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la construcción de gobiernos transparentes con rendición de cuentas, políticas para garantizar el acceso de todas las personas a la justicia, desarrollo urbano incluyente con igualdad, sostenibilidad, resiliencia, políticas mucho más efectivas de disminución de la pobreza, entre muchas otras, todo lo que tiene que ver con mitigación y adaptación al cambio climático, la sustentabilidad como elemento central del desarrollo y la búsqueda de la igualdad como gran objetivo. Archibudigital, Rogelio Rubio.